Hola, soy Yolanda Alonso, autora, junto con Esteban Ezama y Yolanda Fontanil, del libro No es como te han dicho, editado por Herder. Se trata de un libro sobre salud mental y sobre psicoterapias. O sea que el tema principal que trata es entender cómo la gente puede llegar a estar mal psicológicamente hablando y, por supuesto, cómo ayudarla a que esté mejor. No es un libro para entendidos ni para eruditos. Es un libro que pretende ser asequible para cualquier persona. Yo diría que el único requisito para leerlo es la curiosidad y el ánimo de adentrarse un poco en este mundo de la salud mental. Pretende ser aplicado, aunque aparecen, por supuesto, las teorías en las que se basan nuestras ideas. Aparecen también a lo largo del libro, pero sobre todo es un libro aplicado, que intenta ser útil, práctico. Y en ese sentido se parece más a lo que solemos llamar un libro de autoayuda que a un libro de texto. Aunque esto de la autoayuda pues hay que matizarlo, porque las ideas que expresamos en el libro provienen de una tradición psicológica que se llama terapia sistémica y que también podría llamarse psicología del nosotros, que dice que para entender la individualidad de las personas necesitamos entender sus relaciones. Es decir, que lo que nos pasa de bueno y de malo está sobre todo relacionado con las relaciones más estrechas que tenemos con nuestras personas cercanas, que son las relaciones que solemos llamar de vínculo de apego. De ahí el subtítulo del libro, que es guía de salud mental basada en los vínculos. Dicho esto, no se puede calificar entonces sin más de un libro de autoayuda, puesto que como tiene siempre el foco puesto en grupos de personas, en personas que se relacionan, se tendría que llamar como mínimo para ser exactos, libro de auto y heteroayuda, o libro de coayuda, o algo así, o libro de ayuda conjunta, algo por el estilo, algo para lo que no tenemos una palabra. Quizá la definición mejor sería que se trata de un libro de autoayuda familiar. De hecho familiar y familia pues es la palabra que más se repite a lo largo del libro, puesto que es en la familia donde establecemos estas relaciones cercanas, de vínculo, que nos hacen ser como somos, que nos hacen tener las fortalezas y las debilidades que tenemos. A propósito de familia, el libro tiene una familia protagonista. No es ni mucho menos una novela, pero sí es verdad que tiene unos protagonistas, una familia concreta, unos papás con sus dos hijas, que el libro va acompañando a través de todos los capítulos, pues en sus vicisitudes, en sus adversidades, en sus logros también, y los usa de hilo conductor para ir expresando en torno a ellos, en torno a estas personas concretas, pues las ideas que queremos expresar en el libro. Es una familia por supuesto ficticia, completamente inventada, y a pesar de ello, pues se parece mucho a la familia de cualquiera de nosotras. Bien, de lo que va el libro en definitiva es de cómo son las relaciones lo que hace que seamos como somos, y de cómo la salud mental pues depende de mayormente, en la mayor medida, de lo que pasa en esas relaciones, de lo que nos pasa en esas relaciones cercanas que llamamos vínculos. Para terminar, me gustaría acabar con una recomendación que es al mismo tiempo la conclusión principal del libro. Por favor, traten muy bien y cuiden mucho a las personas que son importantes para ustedes, porque estarán así contribuyendo a su salud mental. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.